Trabajar durante las fiestas patrias requiere de la responsabilidad de todos. Por eso, como trabajadores de FSAB, necesitamos asumir una actitud de autocuidado que garantice que hagamos nuestra labor de la manera más segura posible. Por eso, cuidémonos, tomemos acciones y estemos atentos para celebrar con nuestras familias. En este tiempo de pandemia, necesitamos cuidarnos más. El COVID amenaza la salud de todos y por eso debemos extremar las medidas y evitar durante estas fiestas patrias cometer acciones imprudentes que pongan en peligro nuestras vidas y la de otros. Por eso, nosotros celebramos sin accidentes y en familia. Si atiendes algún turno de noche, es importante que tu familia lo sepa y te apoye para que puedas dormir sin interrupción. Cuando descanses, el tiempo adecuado, estás en buenas condiciones y con todos tus sentidos atentos al trabajo que realizas. Porque en FSAB, estas fiestas las celebramos con seguridad y el cuidado de nuestros trabajadores. Recuerda los no que debemos atender antes de ingresar al turno durante estas fiestas patrias. No consumas bebidas alcohólicas. No tomes medicamentos que te produzcan somnolencia. No trasnoches. Recuerda descansar por lo menos 7 horas continuas. No sobrecargues tu estómago o indisponerte durante el trabajo. Para hacer mejor el trabajo, debemos actuar responsablemente. Celebremos de manera segura con una actitud de autocuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!